Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo editar nuestro perfil en Yammer. Para ello, hacemos clic en el icono del engranaje que aparece arriba a la izquierda y en Editar configuración. Se nos abre una ventana nueva donde podemos editar el nombre de nuestra cuenta, la foto y añadir información personal, como contactar con nosotros y nuestra experiencia laboral y formación. Aquí también podemos generar un organigrama de nuestra empresa, ver las redes a las que estamos conectados, conocer la actividad de la cuenta, las aplicaciones, editar las notificaciones que nos llegan. Por ejemplo, podemos elegir que nos lleguen notificaciones si hay actualizaciones en los grupos, si recibimos un mensaje en nuestra bandeja de entrada o si a alguien le ha gustado los mensajes que hemos publicado. También podemos elegir que nos notifique si ha habido actividad en alguno de los grupos a los que pertenecemos. En el apartado preferencias podemos cambiar el idioma y eliminar nuestra cuenta de Yammer.